Hola chicos, bienvenidos al canal de MIGVLC y como os dije en el capítulo anterior vamos a seguir grabando odlas, como veis estoy en el mismo sitio, básicamente no me he movido para vosotros ha pasado un día, dos para mi ha pasado dos segundos y nada, quiero conseguir descifrar que narices paso en este manicomio aquí, básicamente para ello hemos encontrado el camino misteriosamente si habéis visto la parte cuatro sabréis lo que quiero decir no me transmite nada de seguridad ¿cómo, cómo, 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 cómo? ¡No! no, vosotros no, vosotros no, por Dios ¿qué os he hecho? ¿qué, qué, qué? no, 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 dime que no joder compañero empezamos fuerte esta, esta parte quinta, eh esta quinta parte o parte quinta parece nervioso dicen que hijos de puta que hijos de puta ¿cómo, cómo, cómo, cómo no voy a estar nervioso pero si estáis ahí a la mínima esperando vienen o no vienen no vienen, ¿no? cago en la puta madre que me han lanzado ¿qué? ¿qué? esos vienen tío, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? quiero irme de aquí dejadme en paz soy buena persona lo prometo espero que no tenga la capacidad de escalar porque vamos joder joderos que den por culo ya a todos vale, muy bien ¿esto es la radio? ¡un documento! ¡un documento! vamos a leerlo un poco de calma por favor ya llevamos apenas dos minutos el delirio World Raider Kurt tenemos otro y no estoy seguro de que lo puedas clasificar como desorden psicopático por proximidad el guarda de seguridad de lo alto del bloque de administración es el empleado más reciente que no forma parte de los pacientes que ha empezado a ver los cuentos de Bernick nunca fue expuesto directamente al motor ni siquiera llegó más abajo del nivel 1 del edificio sería una ruptura muy grave del protocolo y la seguridad si los doctores hablaron del World Raider cuando un guardia de seguridad contratado podía huirles parece altamente improbable que le ocurriera semejante historia mitológica a él solo se parece demasiado al caso del Dr. Samul o Samul o a los anteriores a él una cosa es que el personal medicosa no se vea influido por los delirios de su paciente y otra que esas creencias no sé que viajen por el aire tenemos que hablar en persona Billings filtraciones chicos filtraciones que suena a ver vale esta puerta está cerrada chapada pues voy a intentar evitar voy a hacer una cosa porque he visto en los vídeos que giro muy rápido la cámara y eso puede que alguno de vosotros os moleste entonces intentaré girar más lento salvo los casos que mi vida el personaje este corra peligro entonces iré a saco de que huye que huye este juego me está poniendo tenso tenso de verdad no sé para qué me dejan entrar a estos sitios si no no tiene sentido que te dejen entrar aquí así puto tío ese macho puede avisar que viene o algo joder por la gloria he roto dos madre mía vale te haré caso vale si hay la radio no debería estar por aquí ya todo esto tengo que seguir buscando la radio vale por de lujo joder el corazón me va a mil por culpa del hombre ese como que ja ja que estoy súper tenso tenso eh perdón mi silencio no entiendo nada porque todo el mundo corre aquí que pasa yo también quiero correr vale vale y no me da hostia no lo había visto no tiene ojos madre mía bueno creo que llega la radio creo por fin después de dar mil vueltas ha llegado la radio puertas siempre cerraditas la norma de Miguel de Mick vale este tío sigue vivo aún de verdad no ¿Qué era eso? ¿Más bichos raros? O sea, no tenemos suficiente Con uno Para que ahora nos toquen los cojones El gordo Vale, ya, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde caray yo tengo que ir? Porque no hay sitio para esconderse Nada a coger, me va a matar Vale Vale, 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 vale Corre por tu vida No teníamos suficiente con el caníbal Como para que ya no nos toquen los cojones El gordo Este modelo ya lo he visto antes en algún lado La forma de estar ahí del cuerpo A ver, no hay ninguna batería De verdad O sea, si me dan pocas baterías ahora No quiero imaginar en lo que sería demente O pesadilla O a lo mejor no cambien las baterías Sino simplemente la dificultad Y a la primera te matan y No me inspira confianza ese hombre Primero vamos a ver que hay aquí Está vivo, ¿no? Sí Muy buena frase, la verdad Muy buena frase La verdad es que el juego tiene sus puntos filosóficos ahí igual Pone Down Debajo O abajo Ah Esto me suena ¿Puede ser? A ver Vi una nota, creo Abajo, abajo, abajo Alguien que se parece tanto a un cura como este A ver, empiezo Alguien que se parece tanto a un cura como este lugar A un asilo escribe instrucciones en la pared Habla de Dios Me dice que no tenga miedo ¿Cómo he llegado a formar parte de esta mierda inhumana? ¿Este genocidio surgido de una moral regida por la avaricia? Los monstruos que Murkoff arrancó de las mentes torturadas Y lo lejos que esos gusanos abusadores de la escuela de negocios Serán capaces de llegar para proteger esto Sus propios hombres asesinados No he rezado en toda mi vida Lisa Pero si algún dios mezquino escucha Que mate a Jeremy Blair Antes de que yo muera Cordura y avaricia No hay dolor que no se merezca ¿Hay algún documento que hemos cogido? No, los hemos leído todos Perfecto Pues para abajo, ¿no? Es el de... No puede ser, tío Tío, ¿qué coño? Anda, aquí es... Esto también es del Outlast 1 Ya, vale Eso me suena Pero ahora está bloqueada la... Por aquí no podía ser antes... Vale, vale, vale Me estoy haciendo ya mapa mental de este juego Aquí en... Antes no te pega un susto Y hay una batería por aquí Perfecto La batería está Esto sí me sonaba Que aquí es donde... En el Outlast 1 hay... Un tipo Que mata a otro Y esto no está bloqueado O sea, esto puede ir para allá Pero vamos a ver qué pasa en la puerta de allí En el fondo Creo que va a ser mala idea Como todas mis ideas ¿Qué pasa aquí, chavales? Y esta... En esta... En esta celda En el Outlast 1 no... Estaba deshabitado No había nadie No se está muerto el tipo Documentos Callas un poco Que tengo que leer Por Dios Beneficios abortados Rick Fui divertido salir al campo de la semana pasada Deberíamos hacer esos viajes más a menudo Estaba revisando algunos viejos registros Del comienzo del proyecto World Raider Y algo despertó mi interés ¿Seguías el proyecto de Apple en el 2010? Parece que tuvimos problemas con personal femenino Que sufría embarazos psicosomáticos Algo relacionado con el modo en el que El motor morfogénico interfiere con el sistema inmunológico Es una pregunta, ¿vale? Me suena todo al chino ¿Es eso? Fue fatal en la mayoría de los casos Y eran empleadas y no pacientes Así que se hacía algo más difícil correr un tupido velo Pero... La actividad del motor morfogénico sobre la médula de estas damas Era algo excepcional Y eran mujeres que nunca fueron expuestas a una terapia hormonal adicional No distingo las pulsaciones por minuto De una patada de los dientes Pero sé leer una hoja de cálculo Y si los beneficios previstos del proyecto World Raider Pueden llegar a la mitad de lo que dicen Solo tengo una pregunta ¿Por qué no estamos experimentando con mujeres? Dios sabe que con las enfermedades mentales Hay igualdad de oportunidades Parece inmoral renunciar a semejante posibilidad de obtener beneficios Joder, qué machistas Por Dios Es un poco... En fin Es un poco machista Sí, sí Vale Vamos por el único sitio donde... Vale, si hay aquí esto Me huele a algo No, tío Pero ¿de dónde aparece? Vale Vale, parece que eso es normal que pase Porque carga el mapa de repente Pero me quita la cámara Cosa que no me gusta Otra vez aquí, de verdad Cómo mola el sitio La verdad es que... Yo soy fanático de ir a sitios de estos Y visitarlos y demás Me gusta Es una afición, ¿vale? Pero la verdad es que da muy mal rollo Un sitio así tan grande Yo no he ido a sitios tan grandes He ido a sitios cercanos a Valencia Maricones abandonados Hospitales Bueno Todo tipo de... De sitios de esos Y... Y me mola mucho La verdad Esta, ¿no? Y esta No se puede Y me mola mucho la verdad De ir a esos sitios Porque... Está guay, está guay A mí me gusta Sinceramente No me... En serio No puedes entrar Pues... Vale Qué silencio de golpe, ¿no? Qué hostias... Qué pollas es eso Pues... Sabes que no voy a abrirte, ¿no, compañero? Hostia, no te había visto Hace muy bien quedándote ahí Sí, sí A ver, documentos El novio Por encima de las rodillas Por debajo del ombligo Rebanado y cosido en la mesa de Gluskin Para hacer sitio Para empujar dentro El novio será una novia Por encima de las rodillas Por debajo del ombligo Rebanado Es todo el rato Todo el rato lo mismo, ¿no? Sí, todo el rato lo mismo El novio será una novia Travestis ¿Qué está... ¿Qué está pasando en este juego, de verdad? No entiendo una mierda Pero claro Vamos a bordear Ya os digo Mi estrategia siempre es bordear Cuando estamos así En sitios abiertos Justamente porque Encontramos la salida fácil Espérate Voy a investigar un poquito por ahí Porque me ha parecido tan fácil esto Ah, no tiene tampoco mucho misterio Tampoco te dejan avanzar ¿Hola? ¿Quién está ahí? Yo ¿Y tú? Vale, intuyo Vale, sí Que es por ahí abajo seguro Mola mucho el... El... Da muy mal fario, tío Da mucho mal rollo De verdad ¿Qué narices es eso? El juego va de lujo Va súper bien En cuanto a movimiento y todo Espero que la sensibilidad Que la he bajado Os vaya mejor Para que podáis Pues... Que no peguéis Esos giros de golpe Y os desorientéis ¿No? Desorientéis Madre mía A veces creo que necesito Un fonetista La verdad Porque mi cerebro piensa tan rápido Que quiere decir las palabras Igual de rápido Y no puede Entonces No soy un Vegetta 777 Lo siento Voy a mi ritmo Se intenta ¿Una capilla? ¡Mucho spoiler! Un youtuber Un youtuber famoso Por Dios Matadlo ¿Qué? ¿Qué es esto? Una... Central hidro... Eléctrica Hidroeléctrica Le voy a decir Eléctrica ¿No? Parece Muy divertido Está todo electrificado ¿No? Qué lujo Disculpad No es un juego Que mira la cámara Porque es que Tengo que estar más atento A realmente Venido por aquí ¿No? Venido por aquí Me he perdido Os lo podéis creer De verdad Espera una vuelta Ah, pues no he venido por aquí Vamos a ir a la capilla esa Primero Eh... Como os decía No es un juego Para estar mirando A la cámara fijamente Es que tampoco Tampoco puedo Porque tengo que estar pendiente De miles de cosas Vale, esto está cerrado Pero hay una puerta Que abierta Muy maja ella La puerta Vale ¿Y esto qué quiere decirme? O sea ¿Me dan una puerta? Para entrar Y ya está ¿En serio? Tiene que haber algo más No me jodas La verdad es que Son un poco troletes Los de este juego Vale La han hecho así a puesta Para que tenga que investigar Todo lo máximo Vale Creo que era por allí Porque esto estaba así Efectivamente Llevamos 20 minutos Voy a seguir un pelín más Para vuestro disfrute Y para mi sufrimiento Cabrones Nada Vale Pues vamos por allá Vale He venido por aquí Efectivamente Pues tengo que ir por allí Sigue la luz Sigue la luz A eso voy Guarda No tendrás un... Vale Me encanta Cada vez que lo digo Siempre aparece Y eso que No me jodan Mi puta vida Este juego Y me lo estoy pasando De puta madre Compañeros Sí, estoy loco Estoy un poco loco La verdad Pero eso es bueno Eso es bueno Porque espero que os divertáis Fonetista Tengo que llamar a fonetista De verdad Esto no sé si lo censuraré Porque vamos Bueno Tampoco se ve nada Pero En serio Tienen que poner Estas cosas En una taquilla Estas hay un hombre Creo Está sonando ¿No? Parece O son los gemidos Del hombre este Madre mía No sé Escucho cosas muy raras Bueno Ahora sí Vamos a dejarlo aquí Envocándole Justamente Así empezaréis Con muy buenas vistas Para el capítulo Sexto Y nada chicos Espero que os haya gustado Este DLC Tanto como a mí Un saludo Y hasta la Próxima